No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído al mejor mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo Poco no mi primo hermano ¿Qué? Me he querido olvidar mi vida Pero el maldito corazón No olvida Le he querido arrancar la pena Pero en mi mente siempre a ti Pero en mi mente siempre a ti Se aperra Tu adiós me hizo mucho Mucho, mucho, mucho daño Dejo una herida que no más No se puede curar Y la vida se me vino Se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar Pero has ido en vano Solo te extraño más y más Solo te quiero más y más Te he querido arrancar Un hombre de mis labios Pero te extraño más y más Te necesito más y más Y agárrala de cachetito pariente Estás bailando Y agárrala de cachetito pariente Y agárrala de cachetito pariente Y aunque digas que no quieres ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer Imaginándonos la vida de recuerdos Y esto es Luis Cabo Reyes Y esto es Puro Sex VIP Con el DJ Jalfonskin Dile que no, aunque mueras por decirle Que si lo quieres perdonar Fue la primera vez que fuera que va a cambiar Y tampoco la última Que te hará llorar No soy adivino Pero ya sé cómo termina esto Me vas a ignorar Y terminarás Gordiendo el anzuelo Cuando te pido un beso Olvidarás lo nuestro Vuelvo a empezar desde el cero Luchando para que sonrías Tratando de que te enamores de mí Para ser parte de tu vida Dime qué hace falta para impedir Que suceda eso Cómo lograré que sientas que conmigo Todo está completo Porque por más que te quiero No soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama En un día de estos en que suelo pensar Puede ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar a los ojitos azules Que oraban a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Tiempo de silencio Porque a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el mejor mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Y porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así Y hoy me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelve A pasarte por aquí Donde los viernes La gata ríe como siempre La esperanza dice quieto Y quizás sí Y es para que te acuerdes Chiquitita ¡Ayúdame! Contra golpe Así eres tú Tan como en mis sueños Siempre te miré Niña encantadora Así eres tú Como el amor de Romeo En cada amanecer Me robas el aliento Así me gustas Como ninguna Con un toque preciso de ternura Así te quiero No tengas duda Y tú, y tú Eternamente tú Armonía perfecta De mi alma Que con un solo beso Me calmas Y le brindas esperanza Al amor Y tú, y tú Y tú Y tú Eternamente tú Entre romántica Y tabiesa Con tu carisma Y tu belleza Me llenas cada día De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Dueña de mi sueño Como no voy a estar feliz De que entrarás en mi vida Como no agradecerte Que a mi corazón Lo cuidas De amor se iba cayendo Cuando me detuviste Cuando me detuviste Por fin me enteré Que los ángeles existen Con razón Me pasan tantas cosas buenas Con tu amor Ya no me da Ni un segundo la tristeza Ya no me interesa Pensar en mi pasado Porque con tus besos Por fin pude Superarlo Es por ti Que esta sonrisa No se acaba Sé por dónde De caminar Con la luz De tu mirada No me falta nada Porque tú eres todo Y ni modo Que no le agradezca a Dios De que estás aquí Me pongo a meditar Y sueño al pensar Que me haces falta tú Para limpiar Estas heridas De mi mente Quiero aceptar La triste realidad Que me haces falta tú Que me haces falta tú Porque sin ti Yo ya no vivo Igual Porque eres parte De este pobre corazón Dime una señal Dime una señal mi amor Para ir corriendo a ti Somos tú y yo Y tú eres para mí Dime una señal mi amor Que nada Que nada importa ya Porque si tú no estás aquí Nada podría ser igual Música Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre ti y yo Pero es la única forma De que estemos juntos Esto va contra Mi voluntad Quieres te amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Escondidos Si no están las ganas de besarnos Si no en mí le cuentan lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos corazón Escondidos corazón Y si El amor no correspondido Yo me confié y terminé lastimado Si siento que ya nada tiene sentido Me arrepiento Primero te hubieran conocido Antes de perderme en tu alegre voz Cuántas cariças compartidas Es mejor decir adiós Me equivoqué Creí que pensabas lo mismo que yo Estaba en tus planes y fue mi error Y me golpea por dentro Esta cruel desilusión Me equivoqué Una relación Eso no se dio Hay alguien más que pena Que dolor No había un espacio Para mí En tu corazón Y con todo el corazón Y el sentimiento Seguimos Seguimos Puro Sacks VIP Gracias a ti He descubierto un amor de verdad Gracias a ti Me siento completo Eres mi necesidad Gracias Por los bellos momentos Que anidas en mi pecho Gracias Por los delicados besos Que dejas en mi cuerpo Y es que tú Acelera en mi respiración Acelera en mi respiración Tu sonrisa que me vuelve loca Y es que te quiero Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Y todas mis ganas No existen palabras Para esto tan bello Es incomparable Es incomparable lo que por ti siento Que me hace sentir En ti todo el cielo Los hermanos Chayne Del Primo Zao Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa Neta ya me estás cansando Se concreta por favor Y en la noche En que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mi amor Si me dices Para ti que soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro Cuando dices Que me quieres Porque creo que no Como bebé Traigo pero Si redondito En tu trampa Amor Ya dime Si tú me quieres Por favor Ya he sufrido Y me he entregado Tanto por tu amor Y en la noche En que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mi amor Si me dices Para ti que soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes Desde las fuentes De Ortiz Pero del mérito De rango Mis ojitos Te quiero decir Que te amo Me encanta sentir Tus manos Te has convertido Y lo más importante Que tengo en la vida Me duele pensar Que será de mí Si algún día me faltas Y es que tú Eres mi amor La única razón Por la que hoy respiro El único motivo Por que sigo vivo Y no pienso en dejarme Ni un instante de ti Y es que tú Eres mi amor Mi fe Mi paz Mi calma Quien me llena el alma Eres esa persona Que me da esperanza Te amo tanto Soy un hijo para ti Eres mi amor Eres mi amor Tuyo tuyo cada día Me robas el aliento Con tu anatomía Me haces volar Me haces volar Me haces soñar Me endulzas la vida Eres mi amor Eres la niña Que me llena el alma La luz que me despierta En cada mañana No sabes cuánto le agradezco A Dios por ello Porque a tu lado Tengo un mundo bello Tus palabras Tus palabras de aliento Y tu compañía Antídoto perfecto A la melancolía Te juro Lo que digo No es adulación Son palabras Que nacen De este corazón Eres el regalo Más hermoso Que la vida Le ha dado Príncipe La mezcla Perfecta Y llegar Fue el fin Presume su amor Y crees que es lo máximo Y rumba sus redes Que romántico Eres muy ridículo Escribiendo poemas Lo que siento por ti En verdad es pena Te felicito Te ves ilusionado Me causa risa Te estás enamorando Sé que con gusto Les hablas de ella Estás orgulloso Porque crees tenerla No se te ocurra Buscar En su celular Porque te vas a encontrar Cosas fuera de lugar Fotografías Y mensajes Perversos Que yo le mandé No la persigas Cuando Se vaya a pasear Yo te aseguro Que va A otro lugar A otro lugar Donde quedó De verse Conmigo Como la última vez Donde toca su cuerpo Besó sus labios Y ya me dijo Llorando Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver Y pura penoteña No le voy a negar Que me gusta usted Cuando la miro pasar Me tiemblan los pies No le voy a negar Que pienso en usted Los días son muy tristes Y no la vuelvo a ver El aroma de su cuerpo Me derrite Es mi debilidad El encanto de sus ojos Me enloquece más y más Hasta su nombre Me seduce Salgamos el domingo A las seis Vayamos a un parque O diga usted Me gustaría saber A detalle Si prefiere las rosas O un clave Salgamos el domingo A las seis Que sea una cita De cine Y un café Que daría prohibido Besitos Y tocar su piel Y admirarte bonita Y que se oiga bonito Mi agua azul Prometimos Prometimos Que no volveríamos a mirarnos En secreto Evitar caer en la compasión Y no dejar nada A la imaginación Prometimos Que no volveríamos a buscarnos Nuevamente Pero a la hora de quitar Y que en la ropa Dices que los sentimientos Son poca cosa Decirte que no Sería renunciar Al paraíso Un acto suicida Para evitar tus besos Olvidarme por incompleto De la miel de tu cuerpo Decirte que no Sería olvidarme De tus gestos La traición Que le haría A mis instintos Decirte que no Acabaría con lo ardiente De esta historia No tenía el gusto No tenía el gusto No tenía el gusto Y la verdad No me sorprendes Ni tantito No entiendo Quien te crees Si soy yo Por el que viene Preguntando Para servirle No sé con el gusto No sé con qué valor Se atreve a reclamar Si no la supo valorar Conmigo tiene todo Lo que ella siempre quiso No se equivoque amigo Pues algo le faltó Es mi mujer Es mi mujer Y que te importa Si algún día Le hice llorar Vive tu vida Y aprende a respetar Porque fui yo Quien la llevo Frente al altar Es mi mujer Es su mujer Pero conmigo Encuentra seguridad Soy quien la escucha Cuando usted la trata mal Y quien la atiende En las noches De soledad Cierre la boca O se la cierro A ver qué espera Pa' empezar Y aquí estamos Mija La oscuridad Y su amigo Alfonso García Ya no le crees Cuando diga Que te ama No te emociones Tal vez sea Puras farsas No te das cuenta Que se burla De tus sentimientos Es pura labia Que son falsos Sus argumentos No te das cuenta La verdad Cuando te besan Ya te llenó De fantasías La cabeza Él no te ama Solo lo dice Pa' enredarte Te tiene embrujada Estás mareada Con sus besos Te trae embobada Abre los ojos Por favor Ya no le creas Nada Él no te ama Él solo juega Tiene vida Tiene vida Y una linda casa Tiene familia Y lo acompaña Una bella dama Es muy feliz En ese lecho Y nada Le hace falta Él no te ama Él solo busca Diversión En otra cama Y no te la creas Mi amor Conjunto No ve Como le digo Que ya no estás conmigo Y que no vas a volver Como le explico Que ya lo abandonaste Y aún no sé por qué Quiero que entiendan Que no eres quien pensaba Que resultaste mala Como dejar él saber Que mientras él se enamoró Y todo lo dio Tú simplemente jugabas Ven, dile tú Que todo lo bonito Que había en ti era mentira Que tan solo jugaste Y le amargaste la vida No era nada serio El amor que sentías Ven, dile tú Y bórrame esa imagen Que dejaste en mi mente Que explícale a mi corazón Que ya no lo quieres Ven, dile tú Y destruzalo otra vez Que al fin A mí no quiere entenderme Definitivamente estamos en otro canal Lo que para mí está bien Ahora tú Ahora tú lo ves No matícate No matícate como me miras Todos tus te quiero Suenan fríos Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te ando con viernes Ya no se te ando con viernes juntos Te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para que fingirlo No tienes que decirlo No tienes que decirlo Se acabó Lo bonito Estamos viviendo los dos En la misma casa Tú dices que todo está bien Pero algo te pasa Suspecio me vas a dejar Lo noto y lo siento Tus caras parecen hablar Gritan tu silencio Andas distante como en el cielo Ya no me hablas Me estás aplicando La ley del hielo ¿Por qué eres tan fría Y ya no me miras ¿Por qué no me besas Como antes los días ¿Cómo es que dejamos De entrar el olvido Y cuando el dolor Se volvió nuestro amigo? ¿Por qué estás tan lejos? Estás a mi lado ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué estás esperando? No quiero perder Y te reacciona, te pido Me muero sin ti Porque te necesito Háblame, dime algo Me hace falta Un abrazo ¿Por qué no me besas Como antes los días ¿Cómo es que dejamos De entrar el olvido? Y cuando el dolor Se volvió nuestro amigo ¿Por qué estás tan lejos? Estás a mi lado ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué estás esperando? No quiero perder Y te reacciona, te pido Me muero sin ti Porque te necesito Háblame, dime algo Me hace falta Un abrazo Pero ya Un abrazo Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.